Chicos, bienvenidos una vez más al canal y como vieron y como he notado que en Tijuana les ha agradado mucho toda la experiencia que he vivido allá y también me han preguntado, hey Andrew, ¿por qué no haces un video de ventajas y desventajas de Tijuana? Ya que el video de ventajas y desventajas de Mexicali recibió más de 2.500 vistas, les traigo este video como me lo han solicitado en los comentarios. Así que empecemos. Muchas personas me han dicho que el evento a Tijuana es un punto estratégico a nivel nacional. De hecho, la segunda ventaja que tiene es que es su cercanía con Estados Unidos. Eso engloba, vaya a lo que es su punto estratégico con Estados Unidos, San Diego y por eso es una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel mundial. Otra ventaja de Tijuana es que puedes tener acceso a todas las cosas. Literalmente, pues yo he vivido en Rosarito, vivo en Rosarito, vivo aquí en Mexicali y me he dado cuenta que en Tijuana el Rosarito lo tenemos todo. A diferencia de muchas otras ciudades del país, Tijuana tiene esa gran ventaja que lo tienes todo, desde comida hasta servicios. Entonces, realmente eso es otra de las grandes atracciones de Tijuana que puedes encontrar todo y te encuentras de todas las clases sociales. Entonces, ese no va a ser algún problema. Si ocupas alguna necesidad, esa es tu ciudad. Realmente, eso es otra ventaja. Otra ventaja de Tijuana es su gran clima. De hecho, a diferencia de Mexicali, mucha gente que he estado comiendo, que es gente de aquí en Mexicali, me ha dicho, Oye, Andrew, la verdad, qué bueno que Mexicali tiene este clima tan caluroso, tan fuerte, tan así, tan desierto. Porque la gente de Tijuana no se viene para acá o la gente de otras ciudades no se viene para acá. Me han dicho eso, otras personas me han dicho que literalmente el clima que tiene Mexicali ayuda a que las personas vaya, que el crimen organizado no se venga tanto para acá por el simple hecho del clima, que está haciendo mucha calor. Pero otra ventaja de Tijuana es que tiene playa. La playa agrada mucho al turista, agrada mucho a la gente de otras partes. Realmente la playa te hace ver como un... es algo muy atractivo, tanto para ti, la verdad, es que te relaja un montón. Otra ventaja de Tijuana es que te puedes encontrar de toda la gente de muchos países. Tijuana está súper poblada, tiene muchas personas de todo el mundo. Y normalmente te vas a encontrar con personas que piensan muy diferente y es una ciudad muy activa. Entonces, a diferencia de otras ciudades del país, Tijuana es una ciudad creciente, muy movida y su economía siempre va para arriba. Hay mucho trabajo y también me he encontrado con otras personas que dicen que casi no hay trabajo. Depende de cómo eres tú, depende de tu hogar de estudios, depende de dónde busques también. Así que esas son otras ventajas y con eso termino las ventajas de Tijuana. Las desventajas de Tijuana. Ok, en primer lugar, como ya ven que le acabo de comentar que es una ciudad en crecimiento, también es una desventaja. Debido a que su gran crecimiento no deja a la población poder desempeñarse en otras actividades. Su crecimiento es como un embudo. Entonces, metes muchas cosas, pero salen pocas. Entonces, eso es lo que pasa con Tijuana, que es una ciudad súper poblada. Y vas a batallar mucho con el tráfico, vas a batallar mucho con el tiempo. Yo literalmente batallo mucho con el tráfico, con el tiempo, con las personas y siempre con los procesos. Es algo que siempre se batalla mucho. Es una ciudad súper poblada. La otra desventaja de Tijuana es que tiene mucha violencia. Su índice de su incremento de violencia. La verdad que hay mucha violencia. Hay un crimen organizado como en todas partes del mundo. No me dejarán mentir en todas partes del mundo, aunque creas que es la ciudad suiza, la ciudad perfecta. No es cierto. En todas partes del mundo hay un crimen organizado, pero el punto aquí es el nivel. La violencia en Tijuana es muy alta. Entonces, la gente de Tijuana no me va a decir, no es cierto. No me van a dejar mentir. Y como en todas partes hay mucho crimen organizado y mucha violencia. Hay muchas muertes, hay muchos feminicidios, como en cualquier otra ciudad, pero en esta se incrementa porque es una ciudad súper poblada. Otra desventaja de Tijuana es que realmente es una ciudad, como está en mucho crecimiento, hay mucho smog, hay mucha contaminación. Los carros contaminan. Si eres una persona que está acostumbrada al campo, a la vida de provincia, llegar a Tijuana y toparte con ese smog que se encuentra en el aire como un tipo ciudad de México, te va a sorprender. Igual te vas a adaptar. Realmente yo he visto la diferencia de Tijuana y Mexicali. En México he sentido un poquito más de smog. Me ha dañado un poquito más que en Tijuana. Y yo creo que es porque Tijuana tiene la cercanía al mar y por la cercanía al mar tiene un poquito más de flujo en el aire. Algo así me da una idea. Y pues la salinidad. Otra desventaja de Tijuana, ya para terminar este video, es que te vas a encontrar con la garita. Si tú eres una de las personas que cruzan mucho, te vas a topar con que la garita está haciendo líneas de hasta seis horas. Tengo una premia que una vez hizo una línea de siete horas y es algo muy, muy, muy cansado. Entonces esas son otras desventajas de Tijuana, entre otras. Chicos, ojalá y les haya gustado este video. Este video, como les llamó mucho la atención, el video de desventajas y ventajas de Mexicali. Pues les vengo a traer este video ahora de Tijuana como me lo pidieron. Y ahora sí que gracias por siempre estar en contacto. En el video de hoy explico muchas ventajas y desventajas y muy importantes. Hay otras, hay muchas ventajas y otras desventajas. Pero, y aquí estoy normal como las que más me pegaron a mí en experiencia. Y pues como ya ven, ojalá y les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima familia. Bye. Bye.